Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo ahorro de batería en el motor de la moto G53. Por eso accedemos a ajustes y luego más abajo buscamos la pestaña, bueno, batería, que está aquí. Y ahora pulsamos ahorro de batería, esta opción, la segunda, y aquí podemos activar y desactivar el modo ahorro de batería, así. Más abajo podemos programarlo, definir un porcentaje, bueno, según porcentaje programarlo, bueno, así. No lo vamos a programar y el modo lo podemos activar también manualmente desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente abrir el centro, buscar el icono de modo ahorro de batería, aquí, bueno, pulsamos el modo para activarlo y pulsamos aquí de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el video, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.